A tres meses de su implementación, el plan contra el robo de combustible ha permitido generar ahorros por 12.000 millones de pesos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario destacó que lo achicoleo era un asunto que parecía difícil y complejo, pero se pudo enfrentar con el apoyo de la gente. Si seguimos como vamos, se ahorrarán 50.000 millones de pesos por evitar el robo de combustible. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. En conferencia matutina, López Obrador destacó la participación de 10.000 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal en labores de vigilancia de ductos. De acuerdo con el balance presentado, el robo de combustible ascendió a 56.000 barriles diarios en promedio, el año pasado, e incluso en noviembre se llegó a 81.000. En enero, ya con el cuidado de los ductos, la cifra se redujo a 18.000, en febrero, a 9.000, en marzo, 8.000 barriles diarios, y el promedio en abril es de 4.000. El jefe del Ejecutivo dijo que la estrategia del robo de combustible demostró que los mexicanos pueden enfrentar los problemas más complejos y difíciles. Si se pudo con el huachicol, vamos a poder con todo, afirmó. El director de Petróleos Mexicanos, Pemex, Octavio Romero Ropeza, aseguró que se regularizó el abasto de combustible, pues se ha disminuido la demanda sin atender. Prácticamente ya no tenemos demanda sin atender. Por ejemplo, el 21 y 28 de febrero había 736 estaciones que pedían algún tipo de combustible, en enero teníamos más de 2.000, hoy tenemos tres. Octavio Romero Ropeza, director de Pemex.